Sin haber puesto todo el talento al servicio de un producto diferenciado y que cada día tiene más valor añadido, no tendríamos hoy el sector que tenemos. Por tanto, es momento de felicitarlos, de felicitar a los premiados y felicitar también en su nombre a toda la gente que ha hecho posible que poniendo la imaginación y la innovación al servicio del producto, hoy la Feria Acevisama mire con perspectivas de futuro optimistas y halagüeñas el futuro del sector. Gracias. 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 Gracias.